No todas las ciudades del país cuentan con una orquesta sinfónica y ninguna como Jalapa puede presumir de tener a la más antigua de México. Fundada en 1929, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como muy pocas, cuenta con el cariño de la gente, del lugar donde nació, como parte de su identidad. Y esto se nota cada que la Orquesta Sinfónica de Jalapa deja su recinto sede, la Sala de Conciertos Tlacná, para presentarse en lugares públicos de la capital del estado, como la explanada del barrio de Jalití o el Parque Juárez. Así ocurrió este sábado 21. Durante su actuación en el Parque Benito Juárez, la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretó obras de Arturo Rodríguez, Tostakovich, Brands, Arturo Márquez, Johan Strauss y José Pablo Moncayo. Bájalo de dirección de Martín Label. Para conocer sobre las futuras presentaciones de la Sinfónica de Jalapa, consulte sus redes sociales. Informo para Imagen del Golfo, Laura Jadat.